Hola a todos, en este video tutorial os voy a explicar cómo instalar un programa para escalar un montón de imágenes de una y al mismo tiempo añadirles una marca de agua. El tutorial tiene una parte que solo tenéis que haceros la primera vez que va a ser la instalación y la configuración del programa en sí mismo y luego la segunda parte ya quedará todo memorizado con lo cual las próximas veces que tengáis que hacer esto para las fotos será muchísimo más rápido. Lo primero que necesitáis es el link que tendréis en este video abajo en la descripción del video o bien que os habrá llegado por email. Ese link es con el que accederéis a una carpeta que he compartido en Drive en la que está el programa y la marca de agua que vamos a necesitar. Entonces, entramos primero en Chrome. Nos vamos a ir a este link que os he comentado. Bien, entonces veis que en la carpeta que he compartido con vosotros tenéis dos cosas, el programa en sí mismo y el logotipo para la marca de agua. Vamos a ir descargándolos, botón derecho, descargar y lo mismo con el logotipo. Botón derecho, descargar. Bien, el logotipo vamos a dejarlo en un sitio ya fijo porque las sucesivas veces que lo utilicemos el programa siempre irá a buscarlo al mismo sitio. Así que yo os recomiendo que lo dejéis en un sitio que ya no lo vayáis a mover de allí. Por ejemplo, yo ahora por simplificar las cosas me lo voy a dejar en el escritorio, pero lo podéis dejar en cualquier otra carpeta. Entonces lo arrastro de descargas, cortamos y pegamos en el escritorio y yo ya me lo voy a dejar ahí definitivamente, el logo. Entonces vamos ahora a instalar el programa que hemos descargado. Lo tenemos también en la carpeta descargas. Hacemos doble clic. Es muy rápido de instalar. Vamos pasando el asistente. Bien, ya lo tenemos el programa. Vamos ahora a configurarlo para que nos deje las fotos siempre escaladas al mismo tamaño y que nos ponga siempre la marca de agua. Como os digo, esto se hace solo la primera vez. En sucesivas ocasiones ya se habrá quedado todo memorizado. Abrimos el programa. Vale. Nos vamos a ir aquí abajo a la derecha. Marcamos usar las opciones avanzadas y nos sale un botón. Opciones avanzadas. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es decirle que nos lo escale. Resize. Entonces marcamos en esta opción y yo creo que para la página web y para Facebook 640x480 estaría más que bien. Teniendo en cuenta que si estáis sacando las fotos con un móvil o con la cámara del cole nos está sacando las fotos a este tamaño o más. Con lo cual este o incluso 800x600 si las queremos con un poquito más de definición estaría bien. Pero bueno, yo creo que de momento lo podemos dejar así. Así ya tendríamos configurado. Bueno, nos falta una cosa aquí. Vamos a decirle, vamos a marcar este también. Esto lo que dice es que si la foto, por ejemplo, 640x480, imaginaos que es un formato apaisado. Entonces si la foto la hemos sacado en vertical, esto se intercambia. En realidad es ancho 480 y alto 640. Si dejamos marcado esto, eso lo tendrá en cuenta. Es decir, cuando detecte una foto que esté al revés, él automáticamente lo intercambiará. Entonces con esto ya tendríamos el tema de la escala. ¿Qué nos falta ahora? La marca de agua. Pues nos vamos aquí a esta pestaña. Hacemos lo mismo. Vamos a añadirle una marca de agua. Veis que nos viene con una de ejemplo, que es el nombre del programa. Lo vamos a cambiar. Le damos aquí a estos puntitos y nos buscamos ahora donde hemos dejado la imagen, la que hemos descargado. Yo en mi caso lo tenía aquí en el escritorio. Es logo-ci. Si lo tenéis en otra carpeta solo tenéis que buscarla. Y le dais a abrir. Veis que ya nos aparece aquí. Este gradiente azul no va a salir. Esto solo es un ejemplo. Esto es porque la foto, digamos, tiene el fondo transparente. Con lo cual va a quedar más chulo porque no se verá un marco blanco alrededor de la foto. Quedará bastante integrado. Incluso algunas fotos quedará ahí hasta muy... Que apenas se verá, pero va a estar ahí. ¿De acuerdo? Lo demás lo podríamos dejar así. Podríamos decirle que la marca de agua nos la pusiera en otro sitio. Pero en el momento vamos a dejarla en la esquina inferior derecha. ¿De acuerdo? Le damos a OK. Si ahora, por ejemplo, el programa lo cerramos, ya lo tenemos todo configurado. Es decir, la próxima vez que volvamos a abrirlo, ya tenemos. Veis que se ha quedado memorizado usar las opciones avanzadas. Y volvemos aquí. Veis que sigue la marca de agua que nos interesa. Y en el escalado está tal como lo dejamos. Con lo cual ya lo tendríamos. ¿Vale? Así que ahora viene esta segunda parte que es la que vais a hacer habitualmente. Que es la del tema del escalar las fotos. Escalar las fotos en bloque es tan sencillo como irnos a buscar donde tenemos la... Donde tenemos la carpeta de fotos. Yo, por ejemplo, me he dejado unas de ejemplo en el escritorio. Vale. Tengo aquí una carpeta. ¿De acuerdo? No hace falta ir pasando las fotos uno a uno. Es decir, si tenemos todas las fotos dentro de una carpeta, seleccionamos la carpeta y listo. ¿De acuerdo? Le damos aquí al botón de añadir todo. Y veis que nos lo pasa aquí a la derecha. Bueno, aquí he cometido un error y es que me ha pasado también el logotipo. Claro, si le hubiera dado simplemente a añadir, me pasa solo la carpeta. Bueno, vamos a darle a quitar esta y ya está. No importa. Vamos a repetirlo para hacerlo más sencillo. Marcamos solo la carpeta de fotos y le damos a añadir. ¿Vale? Perfecto. Ahora solo nos ha pasado la carpeta fotos. Añadir todo nos lo pasa. Eso y todo lo que hay ahí. ¿Vale? Entonces, con añadir basta. Si desplegamos aquí, vemos que están ahí dentro todas las fotos que tengo. Bueno, pues lo único que nos queda por hacer es decirle dónde queremos que nos guarde las fotos escaladas y con la marca de agua. Yo en el escritorio, por ejemplo, voy a decir que crea una nueva carpeta. Fotos escaladas. Ok. Y convert. Ya está. Habéis visto que ha tardado nada en hacer 11 fotos. Si tuviéramos tenido 500 fotos, nos hubiera hecho las 500 fotos. Vamos a comprobar lo que está todo correcto. Si os enseño las fotos originales, veis que eran unas que teníamos en la web. Veis que no tienen marca de agua. Bueno, ahí el tamaño no lo vais a ver, pero en fin, estas tienen más resolución. Y ahora os enseño cómo las ha dejado. Recordad que habíamos puesto, habíamos creado una carpeta fotos escaladas. Entramos aquí. Nos replica la carpeta que teníamos. Así que volvemos a entrar y mirad lo que nos ha hecho. Nos ha dejado las fotos a menos resolución y veis a la derecha que todas tienen la marca de agua de la fundación. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias.